Hola, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido a Sapiens al Hada. En el episodio anterior aprendimos cómo desaparecieron los grandes dinosaurios. Hoy hablaremos de los animales que tomaron su lugar como amos y señores de la Tierra. ¡Acompáñanos! El meteorito de Chicxulú acabó con aproximadamente tres cuartas partes de todas las especies de animales y plantas. Y eso lo sabemos por su desaparición del registro fósil justo en esa época. El mundo quedó semivacío y aunque la vida tardaría en recuperarse, a aquellas especies que sobrevivieron les vino muy bien la limpia, pues se encontraron de pronto con la oportunidad de ocupar el trono de los dinosaurios. Ya habíamos hablado de unas pequeñas criaturas que aparecieron más o menos al mismo tiempo que los dinosaurios, pero que durante el reinado de estos se habían conformado con ocupar un espacio ignorado por los grandes lagartos, la vida bajo tierra y de preferencia nocturna. Estos animales bien adaptados al entorno, los mamíferos, no desperdiciaron la oportunidad de expandirse. Y todo gracias a un fenómeno que en términos evolutivos llamamos radiación. Sí, sí, radiación, pero no la que tiene que ver con el uranio y el plutonio de las bombas atómicas. En biología, la radiación explica cómo una especie puede transformarse y propagarse en un gran número de ramales, gracias a la evolución. Cada una de estas ramas o radios representa a una nueva clase, orden, familia, género o especie de animales o plantas. Este fenómeno es el responsable de que en la actualidad haya tantas clases de mamíferos, desde las musarañas hasta los seres humanos, pasando por caballos, ballenas y capires. Este gráfico muestra esa radiación en el caso de un tipo de mamíferos, los litoternos, que casualmente terminaron por extinguirse hace ya unos miles de años. Por el contrario, en esta otra, que ilustra la radiación a grandes rasgos, podemos ver un orden que sí tuvo mucho éxito, tanto que ahora domina el planeta, los primates. Se cree que estos antepasados nuestros aparecieron hace unos 65 millones de años, justo alrededor de la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, el fósil más antiguo que conocemos data de unos 55 millones de años. Se trata de un fósil de los telardina, que es pariente de los titís actuales. La aparición de los primates es clave para el resto de nuestra historia. Podemos identificar varias características que hacen especiales a los primates y que muy posiblemente tuvieron mucho que ver con su éxito. Para empezar, los primates tenemos la visión binocular. Esto es, que nuestros dos ojos apuntan en la misma dirección, lo que nos permite un campo de vista mucho más amplio que el resto de animales. Segundo, la mayoría de primates tienen cinco dedos, y uno de estos es un pulgar opuesto, que nos facilita el uso de herramientas. Más importante, los primates tenemos un cerebro más grande en comparación con nuestra masa corporal que el resto de los animales. En simples palabras, somos más inteligentes. Al igual que otras especies, los primates evolucionaron en subórdenes, en este caso dos. Los strepsirinos, que se distinguen por su nariz húmeda y que incluyen a lemures y loris, y los haplorinos, de nariz seca, entre los que están los jibones, los monos, los grandes simios y los seres humanos. Aunque claro, para llegar a estos últimos, tuvo que pasar mucho tiempo. Así, hace entre 4 y 7 millones de años, apareció sobre la Tierra una familia de primates a la que llamamos homínidos, y de esta nacería el hombre. Pero ese ya es el tema del próximo episodio. ¿Has aprendido algo hoy? Cuéntaselo a tus amigos. Y nos vemos en la próxima Sapiensalada. ¡Suscríbete al canal!